Esto es, historias de terror, y esto es, lo que se cuenta en los hospitales. Las historias de terror en los hospitales son abundantes, enfermeras y médicos suelen relatar con mucha frecuencia, sucesos paranormales que ocurren en sus centros de trabajo, historias que involucran una gran variedad de fantasmas provenientes del más allá, ya que estos fenómenos son muy frecuentes en los hospitales. Según algunos investigadores de lo paranormal, se debe a que se trata de lugares claves entre la vida y la muerte, portales entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. El hecho es de que las personas, cuando sufren sus últimos días de vida en estos sitios, lo hacen puntos idóneos para energías negativas y malignas, que repiten los eventos traumáticos que los llevaron a la muerte a esos pacientes, y se quedan las almas atrapadas en el espacio y en el tiempo. Afortunadamente, también son lugares donde se inicia la vida, y aunque de forma menos frecuente, es posible escuchar historias de seres benevolentes como ángeles, espíritus blancos, que ayudan a los enfermos a curar sus enfermedades. Las siguientes historias son experiencias de enfermeras en hospitales, y la mejor historia que he escuchado es sobre una enfermera que relató una noche en que fue asignada al área de oncología en el hospital donde solía trabajar. Le fue asignado un paciente que estaba agonizando y que había estado inconsciente durante varios días. En cierto momento del turno de la noche, la enfermera entró a la habitación y vio al paciente en la parte superior de la cama. Este la miró y le dijo, no dejes que me lleven, no dejes que me lleven. La enfermera se asustó y le preguntó al paciente sobre quién quería llevárselo, y él le respondió apuntando hacia arriba que la cosa negra que folotaba en el aire. Después de unos minutos, el paciente murió, dejando el enigma que qué era esa cosa negra que se lo quería llevar. Tuvimos un paciente que siempre estaba espantado, y siempre presionaba el botón de llamada. Es normal que existan ese tipo de pacientes que quieren todo. Las enfermeras tienen que tomar turnos durante las solicitudes de los botones de las llamadas, de forma que la primer llamada sea atendida de inmediata. Trabajó de 7 de la noche a 7 de la mañana. El hombre murió alrededor de las 8 de la noche. La expresión en el rostro era como diciendo, cómo pudieron dejarme morir, como si fuera nuestra culpa. En fin, la familia vino y se fueron alrededor de las 9 de la noche. Cerca de las 10 de la noche, el botón de la llamada de la habitación de ese paciente comenzó a encenderse. Yo estaba ahí. El botón se encendía cada 5 minutos. Una de nuestras enfermeras era una mujer muy espiritual. Alrededor de las 2 de la mañana, como 4 horas después de esto, la enfermera Mari dijo, suficiente. Bajó y prácticamente gritó en la habitación vacía, señor, usted ya está muerto, no puede quedarse molestándonos más aquí. Váyase, en el nombre de Jesús, yo le exorcizo de este plano de existencia y vaya a la luz y sea feliz. Y no bromeó, el botón de las llamadas se apagó desde entonces. La siguiente historia, no sé si se puede catalogar como una historia de fantasma, pero aquí está. Yo estaba al cuidado de una niña de 12 años con anemia, a plástica. Una semana antes de morir, todos los días, a las 12.15 de la noche, solía salir un escalofrío que recorría toda mi espalda y me ponía la piel de gallina. Le mencioné esto a la enfermera del turno de la noche, quien estaba convencida de que la niña moriría a esa hora. Algunos días después, los padres decidieron detener todos los tratamientos. Ella entró en coma, a las 12 del mediodía se despertó y me pidió que la sostuviera. Dijo adiós a sus padres, a sus abuelos, sus hermanos y murió en mis brazos. Fue exactamente las 12.15 como lo había profetizado su compañera. Trabajo como enfermera asistente certificada en la atención a largo plazo para un asilo de ancianos. Tuvimos una residente de nombre Betty y era totalmente independiente. Todas las actividades diarias las hacía por su cuenta y las hacía muy bien. Nunca tuvo ningún solo incidente. La única ocasión en que solicitaba ayuda era la hora del baño. Ella quería que alguien estuviera a su alrededor para asegurarse que no resbalara y cayera. Betty enfermó de neumonía y tuvo que ser hospitalizada. Cuando regresó, ella estaba demasiado débil para hacer sus cosas por su propia cuenta. Pero era demasiado terca como para pedir ayuda. Lo último que la enfermera le dijo antes de irse de su cama fue Si usted quiere levantarse, presione el botón llamando y vendré a ayudarla. Como Betty era muy terca, no lo hizo. Se deshizo de la alarma, salió de la cama y cayó. Betty murió a causa de la caída. Su cama estuvo vacía desde entonces. Una semana después, la luz de la llamada de la habitación comenzó a encenderse. El siguiente relato se trata de alguien que no se quiere ir de este mundo. Realmente esto se trata más de una historia de posesión que de un fantasma. Estaba auxiliando a una enfermera con un paciente que había tenido una vida muy dura. Tenía muchas afecciones, desde enfermedades cardíacas, insuficiencia renal. Este hombre tenía mucho miedo de morir. Cada vez que el monitor de su corazón sonaba, entraba en un estado de euforia y rabia. Y decía, no me dejen morir, no me dejen morir. La otra enfermera y yo nos enteramos de las razones por las que no quería morir. Cerca de las 2 de la mañana, su monitor cardíaco empezó a avisar de una taquicardia ventricular. Ambos nos apresuramos a la habitación. Yo llevaba el desfribilador. Detrás de mí, cuando entré a la habitación, y la otra enfermera estaba completamente en blanco. Este hombre estaba sentado por encima de la cama, flotando en el aire. Todo su aspecto había cambiado por completo. Sus ojos tenían una mirada de pura maldad y esa sonrisa malvada en su rostro. Él se rió de nosotros y nos dijo, Estúpidos, ustedes son los que no me dejan morir. Y rió nuevamente. Estábamos congelados. Logré salir del trance y presioné el botón de código azul. El paciente requiere de atención especializada. Y cuando hice esto, el hombre volvió a entrar en una taquicardia ventricular. Empezamos el proceso de resucitación, pero luego de 20 minutos, él ya se había ido. 5 minutos después, se declaró como muerto. Con el equipo de especialistas aún en la habitación, este hombre se sienta arriba de la cama y dice, Tú no me dejaste morir. ¡Qué pena! Y luego comienza a reír. El hombre se desploma de nuevo en la cama y enseguida escuchamos un terrible grito de agonía. Realmente todos los pacientes de esa noche en la unidad escucharon el grito y no dejaban de hablar de eso. Y luego se pudo escuchar un susurro que decía, No me dejen morir. Por toda la unidad. Cada una de las enfermeras de esa noche estaba pálida y asustada. Nadie quería moverse de su lugar sin compañía. Por la mañana siguiente, los susurros se habían ido. Las enfermeras del turno nocturno realizaron un servicio de oración en una sala de descanso antes de irnos a casa. Y luego, todos tuvimos pesadillas durante una semana. Esta historia realmente es escalofriante. Si tú conoces alguna historia, cuéntamela. Si te gustó el video, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejarme tus comentarios. Quiero mandar saludos a mis seguidores. Nolan Ryan, un saludo, hasta Texas. Magdalena Saldaña, un saludo, hasta Monterrey. Sandra Delgado, gracias por seguirnos. Rebeca Horta, a mi amigo Manuel Polanco. Y a todos los suscriptores, gracias por ser parte de este canal. Gracias por ver el video.